Todos se miran en el bar, nadie sabe dónde está, el fulano está al caer. Nadie para de beberla, nadie sabe consolar el llanto de una mujer, de una mujer. El silencio es total, en algún lugar un disparo se no. Empezaron a correr, empezaron a correr, todos se miran en el bar, nadie sabe dónde está. El fulano está al caer, al caer, al caer. El silencio es total, en algún lugar un disparo se no. Y empezaron a correr, y empezaron a correr. Ella quiere creer que el mal va a amar. Está al caer y no quiere correr. El silencio es total, en algún lugar un disparo se no. Y empezaron a correr, y empezaron a correr. La noche te visita y te invita a tomar, ya sabes tus límites, siempre una más. La calle es como una mujer y los bares son tu hogar. Siempre metiendo el río, armando la greca del bar. Como un perro se nieto, por pateas la ciudad. La ciudad, la ciudad, la ciudad, empieza siempre de un nuevo lugar. La ciudad, la ciudad, la ciudad, empieza siempre de un nuevo lugar. La ciudad, 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 la ciudad ¡Vamos a morir! Ven conmigo, no te bajas Vámonos dos a correr ¿Quién es el primero de vivir? ¿Quién más rápido hasta caer? ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Ven conmigo, no te bajas Solo tienes que correr Nos veremos en el camino Nunca hay una próxima vez ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Ven conmigo, no te bajas Solo tienes que acelerar Antes que me derruine la fiesta Nunca hay tiempo para perder Oh, yeah, vamos a morir Oh, yeah, vamos a morir Oh, 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 vamos a morir Oh, 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 oh Toma, toma, dulce niña sin pensarlo ya Y en la playa del beso me perdiste sin pensar Muchas cosas cubren la tristeza que hay en tu cara Y al volante voy pensando en los dos Atrás quedó la gran ciudad Y al correr siento que ya nada es igual Oh, 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 oh Soledad, la magia que hasta a mí no va a quedar, los muertos juntos quedarán, y que lo sepan, tú eres verdad. Gracias por ver el video. Y en tu cara ya solo queda, falso recuerdo de tu infancia, tus ojos negros de humildad hacia atrás, atrás, en el acentro alta de la noche, ahogaremos nuestra mansión. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En ciudades enemigas yo salí a encontrar lo que perdí. Aquella locura sin preocupación fue testigo al final. Bajo las miradas luego me encontré sin sentirme un criminal. Cuando las mentiras dicen que vivir siempre con esa canción. Pero al final algún rostro encontraré. Ya mis manos, aunque ensangrando, la ruta llega a su fin. En la noche buscaré, buscaré, buscaré a alguien y lo mataré. Oye, chica, piensas que vivir no te cruces ya jamás. Morirás, morirás así. Nunca te tendré piedad y siempre igual. Tras mi presa te estaré. Ven a vivir. No tengas miedo y mi cuchillo usaré. Buscaré a alguien y lo mataré. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Pero a alguien, aunque no tengas miedo, la ola ganaré. No tengas miedo. Sin hija. No tengas miedo. No tengas miedo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!